Muchas gracias compañeros en estudios, así es, nos encontramos desde la reserva forestal El Orégano de la ciudad de la entrada de Copán, pues hoy muchos centros educativos han hecho presencia en este bonito bosque, el pulmón de la ciudad de la entrada, pues para reforestar, para forestar, una campaña que se hace todos los años, previo al día del árbol o precisamente en el mismo día, acá pues como podemos ver, nos encontramos con alumnos de el jardín de niños del barrio Suyapa, de esta ciudad, vemos cómo están disfrutando de un día de campo, ya han forestado, ya han sembrado sus arbolitos acá y ellos están jugando, en este momento vamos a dialogar pues con una de las maestras, profe Mayra, cuéntenos profe, ¿cómo has estado viviendo esta actividad bonita acá con los niños? Sí, aquí estamos en El Orégano, estamos disfrutando de un bonito día, ¿verdad? Los niños están muy alegres y vinimos a celebrar lo que es lo del día del árbol ¿Han sembrado ellos sus arbolitos aquí en esta zona? No, ahorita solo vinimos a la recreación, ya la reforestación pues la vamos a hacer cada quien en nuestro kinder ¿En su kinder? Sí ¿Hay otros institutos también acá? Me imagino que sí, nosotros estamos aquí solitos y me imagino que por todos lados hay bastantes escuelas, creo que la escuela de barrio Suyapa anda acá, no sé qué otras Gracias, profe Mayra, vamos a continuar por acá compañero, mostrándoles cómo juegan los niños, están con el juego de tierra-mar están brincando de un lado a otro, pues esta cuerda para mostrar su agilidad, para ver cómo están ellos en cuanto a eso profe, qué bonito es estar acá en El Orégano, disfrutando acá con los niños Sí, excelente, con el apoyo de los padres, ¿verdad? Ya logramos venir a este paseo y los niños pues muy felices, ¿verdad? Porque como usted sabe por lo de los dos años que hemos estado en aislamiento total y este año pues hemos comenzado con gran apoyo de parte de los padres de familia Qué bonito es traer a los niños acá, profe, e inculcarles lo importante que es cuidar los bosques específicamente acá en El Orégano, que es nuestro pulmón, el cual pues nos brinda ese aire fresco, ese oxígeno puro que necesitamos allá abajo en la ciudad Así es, y pues gracias, ¿verdad? Por venir aquí también a observar aquí todo lo que estamos haciendo, las actividades que estamos realizando con los niños, ¿verdad? Y gracias a los padres de familia que son los que nos han apoyado este año en el centro educativo Muchas gracias, profe. Bueno, aquí están los niños, miren. ¿Quieres mandar un saludo a tu mamá? Sí ¿Cómo llama tu mami? Mami, Mami Yuli Mami Yuli, ¿y tú cómo te llamas? Kriste ¿Y tú? Julito Julito, ¿y tú cómo te llamas, Chilito? Edman Edman, ¿y usted, muñeca? Ay, canté, monito No, no quiere decir el nombre Bueno, compañeros, acá vamos a despedir este contacto porque acá los niños van a a continuar disfrutando de este día de campo muchos allá en el otro sector de este mismo bosque pues están forestando y qué bonito es que se esté celebrando nuevamente esta actividad que se hace todos los años cada 30 de mayo o días antes para disfrutar del bosque y así mismo también cuidarlo y fomentar los valores para que estos bosques continúen por generaciones y generaciones y que nuestros niños, nuestros nietos puedan disfrutarlo Desde acá, compañeros, regreso con ustedes a los estudios principales Bien, muchas gracias, compañero Gerson